Bienvenidos al informe Botello. En esta ocasión vamos a hablar de un equipo andaluz que está haciendo las cosas francamente bien en la primera división española. Vamos a hablar del Real Betis Balompié. Un Betis que viene de ganar ante el FC Barcelona en el Nou Camp 0-1, plantamiento de Pellegrini desde el Scouting Deportivo. Efecto Xavi, ¿cómo venía jugando el FC Barcelona? Sobre todo con la profundidad de la banda izquierda. Jordi Alba, Gabi, el joven de los palacios, Nico, en definitiva un FC Barcelona que necesitaba el centro del campo para salir por banda izquierda. Pellegrini intuye, detecta, planifica su plan de partido tapando esa banda izquierda del Barça, banda diestra del Real Betis Colompié. Aitor Ruibal por delante de Héctor Bellerín, doble pivote defensivo, canales entre líneas y por supuesto arriba el gol, el gol con nombre propio. Juanmi, Juan Miguel, el joven de Málaga. Talento indetectable entre líneas, jugador de área, jugador inteligente, jugador de calle. Que ve puerta con facilidad las últimas jornadas y que ante el FC Barcelona bate a Ter Stegen después de una jugada coral. Canales conduce, Christian Tello asiste y Juanmi bate como nadie a Ter Stegen. En la pizarra táctica de Pellegrini es ese futbolista indetectable. Por detrás del punta, por delante de una pareja de doble pivote defensivo, que está viendo puertas con facilidad, que está recibiendo elogios merecidos. Un baluarte en la fase ofensiva del Real Betis Balompié de Pellegrini, que está haciendo feliz a muchos beticos y sobre todo, que está llevando al Real Betis Balompié desde la palabra equipo, desde la palabra bloque, a disfrutar de una preciosa clasificación. Juanmi, representante de este momento que vive el Betis, fiel reflejo de que el sacrificio, la meritocracia, la resiliencia y sobre todo la eficacia hacen que estemos disfrutando de un Betis súper competitivo y que hace disfrutar a muchos aficionados con su magnífico momento de forma en la primera división española de fútbol.